La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Lo vamos a saludar primero al rector de la universidad, Roberto Tazara. ¿Cómo está, contador? Muy buenos días. Buen día, Claudio Rodolfo y a todos los presentes. Gracias por atendernos. Bueno, lo saludamos también a Ava, que está ahí desde el otro lado del Zoom. Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos y a toda la audiencia también. Bueno, igualmente. Hablamos con Roberto primero y le consultamos por el tema del presupuesto, que no es un tema menor, tema del cual siempre hablamos cuando hablamos con ustedes, presupuesto de la universidad. Y bueno, ¿cómo impacta también en el tema obras, Roberto, fundamentalmente? Atento a que, bueno, como siempre hemos hablado, no siempre lo que llega es lo que se necesita, ¿no? No, en este caso todo lo que llega es lo que necesitamos por suerte y aprovecho para ratificar algo que hablamos en alguna emisión anterior, en el sentido de que llevar tranquilidad a la comunidad universitaria de nuestra casa y además a las comunidades regionales, a los pueblos que siempre nos han apoyado, de que en el 2020, si bien no hay un presupuesto 2020 y trabajamos con el prorrogado 2019, los refuerzos que están llegando son absolutamente suficientes como para llegar bien, razonablemente bien, a fin de año, y además informar que la planilla para las universidades contiene el proyecto del presupuesto 2021 es muy satisfactoria y creo que es un reconocimiento del Gobierno Nacional, que espero el Congreso apruebe, al trabajo que siempre hacemos las universidades, pero que ha quedado muy, muy marcado en función del trabajo que hemos hecho y estamos haciendo todavía con la pandemia. Por el lado del presupuesto, entonces, tranquilidad para el 2020 y buenas perspectivas para el 2021. Y en lo que respecta a obras muy necesarias, porque recuerdo lo habíamos dicho, a partir de fines del 2017 se cerró el programa de infraestructura universitaria, este año ha sido recuperado, lo primero que salió fue la obra para la Facultad de Ciencias de la Salud, que es justo, ¿no?, que la habíamos presentado como prioridad, que tiene que ver con todo, lamentablemente, ¿no?, con todo lo que está pasando, 170 millones de pesos, y ahora hace una semana aproximadamente que nos pidió el Ministerio de Obras Públicas, Catópodis, y sobre todo quiero resaltar a Martín Gil, al Secretario de Obras Públicas, porque fue Secretario de Políticas Universitarias, Presidente del SIN, Rector de Villamaría, nos han pedido las obras para el 2021, porque se está cerrando un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento para seguir con el programa de infraestructura universitaria. Y ahí, bueno, ahí estamos presentando las obras grandes, podríamos decir, después esta posibilidad de presentar estas obras grandes en el programa de infraestructura, con un financiamiento 100% por parte del Estado y la Corporación Andina de Fomento, nos permite liberar reservas. Y con la liberación de las reservas, además, vamos a hacer obras propias, más de 50 millones de pesos. Seguramente, Marcelo, que está trabajando con esto, después de poder dar detalles, y en referencia a las obras que van al Ministerio de Obras Públicas para ser financiadas a partir del 2021, tenemos todo lo que tiene que ver con la planta piloto de tecnología de alimentos veterinarios, las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales en Olavarría, dos edificios de aulas, taller para la Facultad de Ingeniería, la biblioteca del Campus Azul y la terminación del pabellón de producción vegetal de la Facultad de Agronomía, y la segunda parte del edificio de la Facultad de Derecho, también en Azul. La terminación, prácticamente, de la Facultad de Arte, construyendo un nuevo piso arriba, porque ese edificio, que era de la vieja usina, estaba previsto para construir dos pisos, incluso, por sobre lo que tiene ahora, que tiene ya dos plantas, bueno, una planta más, y muchas obras en el campus de Tandil, que algunas seguramente vamos a poder hacer con recursos propios. Todo eso suma casi 280 millones de pesos que estamos presentando a pedido en el Ministerio de Obras Públicas, con lo cual la expectativa de que en el 2021, ni bien se firme el acuerdo con la Corporación Tandil de Fomento, se pueda avanzar en este conjunto de obras. Realmente, una cantidad importante de obras que tienen que ver con el aporte nacional. También habló, justamente, el rector de obras propias por 50 millones de pesos. Lo consultamos, vice-rector Marcelo Abba, bueno, básicamente, ¿qué podemos adelantar de esas obras? Como mencionaba recién, Roberto, el hecho de que el Estado Nacional haya asumido el 100% de las obras que nosotros llamamos grandes, que son aquellos edificios más pesados, nos ha permitido liberar una reserva que la Universidad había venido construyendo para tratar justamente de afrontar esas contrapartes y poder seguir construyendo en alguna medida. Y bueno, con esos fondos ahora disponibles, se están iniciando ya inmediatamente, algunas de hecho están en plena ejecución y algunas incluso con finalización, obras que podemos financiar desde el presupuesto propio, sin depender de que haya una aprobación externa. Básicamente, en Tandil se sigue avanzando y ya ahora en la etapa final de terminación, con lo que es el teatro La Fábrica, con su nuevo ingreso, con nuevos baños, lo cual lo va a independizar completamente del funcionamiento del rectorado, va a tener su funcionamiento propio independiente. Ha habido algunas reformas en las facultades humanas que se están completando y para el campus Tandil, sobre todo, una obra que viene siendo reclamada desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la infraestructura hídrica. Para los que conocen el campus Tandil, tiene un desnivel muy, muy alto, hay muchos metros, hay casi 40 metros entre un extremo y el otro, eso hace que corra muy fuerte el agua y siempre nos está teniendo problemas en los caminos, así que para el caso de Tandil, esa obra también está ya para salir a licitación. Y esto se repite en los tres campus que tenemos, Tandil, Azul o La Barría, una ampliación de los tres comedores, son obras de 300 y 150 metros, que también le van a dar mucha mayor funcionalidad. En el caso de Azul, hemos logrado terminar definitivamente el maternal, ya está listo para comenzar a funcionar, está hasta con su alarma instalada, solamente falta que las condiciones nos permitan poder comenzar a funcionar. Se logró cambiar el techo del pabellón de biología, una obra muy, muy reclamada, porque eran los viejos techos de canalón de fibrocemento, que permanentemente se rompían, traían inconvenientes, se han reparado baños, y se han hecho también mejoras en lo que era el viejo panazule, gimnasio que nosotros conocemos como CRU, donde se han remodelado los techos y se está trabajando en lo que es el ingreso también para dotarlo de un ingreso más acorde a las necesidades. En el caso de La Barría, donde además tenemos esta obra tan grande que está próxima a empezar de la Facultad de Salud, también hay obras, una ampliación en la Facultad de Ciencias Sociales, adecuaciones con el sistema de calefacción, y por supuesto, bueno, una obra que está en preparación, pero que también va a salir, que es una pequeña modificación del Centro Cultural en Ola Barría, y por supuesto entonces sí, los comedores para todos los casos. Eso es lo que hoy por hoy tenemos generando desde presupuesto propio, lo cual no es para nada menor, porque pese a que nosotros le llamemos obras menores, como decía Roberto, representan como mínimo 50 millones de pesos que se van a poner a disposición. Bien, estamos hablando, ustedes estaban escuchando a Marcelo Abba, vicerector de la Universidad, está también en este Zoom el contador Roberto Tassar, rector de la Universidad. Roberto, en tiempos de cuarentena, todas las facultades de la UNICEN están haciendo algún tipo de capacitación virtual, algunos sabemos que tienen clases casi normal, obviamente no la parte práctica, pero todas pudieron de alguna manera acompañar alumnos, porque sabíamos, por ejemplo, no sé, creo que Ingeniería de la UBA no había dado clases, o por lo menos era una complicación importante. ¿Todas las facultades han tenido algún tipo de acompañamiento a los alumnos? Totalmente, todas las facultades. Hay un desarrollo de sostenimiento de actividades académicas de la pandemia, que le llamamos, para lo cual además debo decir, ya que hablamos de fondo bastante, también la Secretaría de Políticas Universitarias ha enviado una partida especial para poder sostener estas clases virtuales, ampliar, digamos, todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Así que, sí, todas han seguido, por supuesto, con las dificultades, como decía usted, del tema de las clases prácticas, particularmente salud, tiene más dificultades porque el modelo de trabajo de la Facultad de Ciencia de Salud, de Medicina y de Enfermería, implica ir a los centros de salud casi desde el primer año. Bueno, eso no se puede hacer. Entonces, hay alternativas, pero no se llega a completar. Pero todas las demás, pues, centro salud también, que ha graduado, hubo un pedido especial del Ministerio de Salud de la Nación para que, si había alumnos cercanos a graduarse, que estaban haciendo y terminando lo que se llama la práctica final obligatoria, previa a graduarse y después hacer la residencia, en la medida que fuera posible se avanzara. Así que sí hizo una excepción para que pudieran terminar y estamos graduando estudiantes de medicina en la medida que esto es posible y los estudiantes avanzan. Pero todas han hecho un enorme esfuerzo que hay que agradecer a los docentes, a los no docentes, a todos los que han trabajado y a los alumnos que han tenido que acomodarse a esta virtualidad. Además, se han dado todos los apoyos que se han podido, que hemos individualizado, que hemos detectado que era necesario para alumnos que tenían problemas de conectividad. También hubo partidas para eso. Quiero agradecer particularmente a la Secretaría de Políticas Universitarias porque nos puso al día con los gastos que tenían siete meses de atraso en el diciembre del año pasado. Y además ha traído estas partidas que son muy importantes para lo que usted preguntaba. Correcto. Y también, vicerector Marcelo Abba, también la universidad ha tenido un rol protagónico que tiene que ver con la investigación, con el acompañamiento, estar junto a las comunidades en el marco de la pandemia. Sí. Si bien, como muy bien planteaba Roberto, el desafío inicial fue la parte docente, la parte de acompañamiento a nuestros alumnos, inmediatamente comenzaron a surgir iniciativas de todo tipo que nos han puesto mucho más en contacto aún de lo que ya es normal en nuestra casa, en contacto con la sociedad. Esto ha ocurrido en todas las sedes, desde los sistemas de voluntariado, laboratorios, líneas de investigación, todo lo que normalmente ocurre en el seno de la universidad, en este caso ha sido llevado a un nivel mayor y realmente estamos orgullosos de todo lo que desde nuestra gente se ha hecho. En el caso de Tandil, el laboratorio de virología, el desarrollo ahora con la participación en el desarrollo de la ivermectina como medicamento, los voluntariados, la presencia de los call centers, digamos, todo lo que, la fabricación de mascarillas, todas iniciativas que surgieron desde el seno de la propia universidad y que realmente han ido a dar respuesta a lo que la sociedad estaba demandando. Es el modelo de universidad que nosotros proponemos, es el modelo de universidad que nos gusta llevar adelante, pero que en este caso se hizo mucho más evidente de lo que ocurre de manera cotidiana porque la necesidad así lo marcó. Correcto. Es difícil tenerlos juntos, pero ya que están juntos no voy a obviar la pregunta de la sucesión. Hemos charlado con Roberto en algunos momentos que, bueno, el actual vicerector Marcelo Abba, con quien estamos charlando también, sería el deseo de Roberto que continúe al frente del rectorado. ¿Usted ya dio el sí en este sentido, digamos, para la postulación, Marcelo? Sí, nosotros somos un grupo importante de integrantes de la comunidad universitaria que venimos trabajando hace muchos años en pos de un proyecto, es el proyecto que está plasmado, es el proyecto que ha llevado adelante Roberto en estos años y que pretendemos llevar adelante, así que seguramente vamos a estar para hacer alternativa y seguir construyendo esta universidad que estamos convencidos es la que nuestra región necesita, siempre buscando la superación, siempre buscando ir a más, pero estamos convencidos que el camino es este, así que vamos a seguir trabajando, son muchos años trabajando en ese sentido y vamos a estar donde la universidad nos lo reclame, por supuesto. Decía en la respuesta anterior el doctor Abba el tema que, bueno, hacía alguna referencia al modelo de universidad que nosotros proponemos, básicamente es esa universidad junto a los estudiantes pero también junto a las comunidades, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros, hemos venido instalando, ya hace tiempo que abandonamos ese modelo de universidad cerrada, que algunos definen como castillo o intramuro, que sale a ponerse en contacto con la sociedad, nosotros pensamos una universidad parte de la sociedad, una sociedad parte de la universidad, por lo tanto cada vez que en la sociedad hay un inconveniente, falta un derecho, falta acceso a algo, es un problema de la universidad y es nuestra obligación trabajar para desde nuestras posibilidades dar solución. No creemos en ese modelo de puente a la sociedad, sino una universidad que tenga vida con la sociedad y se haga cargo de sus éxitos y también de sus problemáticas y esto, hoy lo mencionábamos también, en este caso ha quedado plasmado claramente como todo el mundo detrás de un problema se puso a trabajar en la búsqueda de soluciones y es realmente la universidad que queremos para el futuro. Estamos hablando con, bueno, la voz que escuchaban es de Marcelo Abba, vicerector de la universidad y está también Roberto Tazara, rector. Roberto, ¿cómo son los tiempos y cuáles son los tiempos precisamente donde se tiene que elegir al nuevo rector y si esto por el tema de la pandemia puede sufrir alguna alteración? Bueno, tanto rector, vicerector, decanas, decanos, vicedecanas, vicedecanos vencen sus mandatos a mediados de diciembre, no son todos al mismo día, pero son a mediados de diciembre, con lo cual las elecciones tienen que ser anteriores a esa fecha y como hay 15 días, en el caso del rector y vicerector, 15 días previos para hacer la convocatoria, diríamos que para el 1 de diciembre, por decirlo de alguna manera, o el 2, debiéramos estar convocando la asamblea universitaria. Esto implica juntar entre asambleístas, las autoridades y quienes realizan la grabación, el control y demás, unas 180, 190 personas. Eso por ahora no se puede, pero bueno, la expectativa está que quizá lleguemos, esperemos mejorar con el tema de la pandemia y de cómo nos va, si eso es posible, esas elecciones se pueden realizar para el mes de diciembre como máximo, digamos, para un mejor año. Correcto. Y hay algún, capaz que me adelanto a lo que usted iba a decir, alguna posibilidad, no sé desde lo legal, si la virtualidad es un posible escenario para esta elección. No, no lo es, no lo es, y creo que además, por la esencia de lo que significa una asamblea y demás, y la necesidad de... Acá hay una tradición en nuestra universidad, y es que se habla con los grupos, no solamente del votante asambleísta, sino a quien representa. Hay distintas reuniones, se intercambia, es oportuno, es bastante complicado, se pierde la esencia de la política institucional, pero además legalmente no, eso no es factible. De hecho, en ninguna universidad, ya ha habido vencimiento de mandato, en ninguna universidad se han hecho asambleas para elegir rector o ha habido votaciones para este tipo de elección, todas han considerado que había que sostener una prórroga. ¿Qué sería el camino? Esa es una prórroga automática y sin fecha, sino hasta el momento en que estén dadas las condiciones para llamar a la asamblea. O sea que estamos todavía con la chance de hacerlo en los términos históricos de la universidad, en principio apostamos a eso, pero bueno, si no, en el más corto tiempo posible, después de una prórroga, ese sería el camino. Correcto. ¿Hasta cuándo tienen tiempo las listas que deseen competir con ustedes para presentarse? Hasta la misma asamblea, nuestro estatuto no prevé un cierre de presentación de listas. Correcto. En la asamblea, arriba vos, se hacen las propuestas de las fórmulas. Pero bueno, por eso es importante también todo lo previo, porque se va conociendo quiénes son, quiénes pueden ser, qué se piensa, si es la fórmula, va como se está presentando, puede haber alguna negociación por alguno de los cargos de la fórmula. Todo eso es muy difícil en la virtualidad, más allá de lo legal, digo. Sí, sí, correcto. No sé, Marcelo, si queda algo por decir al respecto, si no los vamos a ir saludando ambos, agradeciéndoles este paso aquí por la radio y el canal del ECO. Bueno, simplemente agradecerles a ustedes por el contacto y sumarme al agradecimiento que hizo Roberto al principio a toda la comunidad. Bien, ahí tenemos justo un cortecito de internet, Marcelo Abba, dale, te escuchamos. Un saludo muestras de comunicación. Bien, hay algún problemita en el audio, pero llegamos a escuchar el agradecimiento. Y bueno, cerramos, Roberto, con usted. Bueno, sí, también repetir, agradecerles a ustedes, al público que ustedes tienen, a los oyentes y a los televidentes que nos siguen y al que nos gusta informar de qué es lo que está pasando. Y en este caso, bueno, creo que con buenas noticias, en el medio de esta pandemia, digamos, la construcción es uno de los pilares quizás de volver a poner en marcha la Argentina. Y bueno, para nuestra universidad es fundamental todo esto que estamos anunciando. Así que, muy satisfecho. Gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias. El contador Roberto Tazara, charlando con nosotros, rector de la universidad, el vicerector Marcelo Abba. Bueno, contándonos varias cuestiones. Cosas positivas relacionadas con el presupuesto en cuanto a que todo lo que se pidió, bueno, vino finalmente, lo cual hay pequeñas y grandes obras que ya se están realizando en las distintas sedes de la universidad. Y después, charlando un poco del dictado de clases, que nos comentaban que en todas las facultades, con sus más o sus menos, están teniendo contacto y clases con los alumnos. Obviamente, la cuestión práctica no se puede hacer. Cosa diferente que ha ocurrido con otras universidades. En algunas facultades, de otras...